Hey, mi gente de Puerto Colombia, ya estamos, ¿no? Ya estamos listos, ya estamos aquí. Vamos a verla, a verla. ¿Cómo están? Aquí hace calor y vamos a darle más calor al ritmo de salsa, ¿no? Saludos, mi gente, saludos, saludos. A bailar y a gustar. Vamos. Mi buena aventura. Buena aventura y canes. Y nos... ¡Arriba! Nos dejen sin pie. ¡Esto lo comienza, mi gente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto lo comienza! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video